El taller primer respondiente es un taller que busca que la ciudadanía, en especial los funcionarios municipales, conozcan sobre medidas básicas de cómo actuar frente a una situación de emergencia. Durante el taller primer respondiente se han brindado siete módulos, los mismos que son dictados por compañeros que están dentro de sus actividades activas, como por ejemplo Secretaría de Gestión de Riesgo, viene el compañero de riesgo en el tema de bomberos, viene el cuerpo bombero de Puerto López, que es un equipo totalmente capacitado para dar este tipo de instrucciones. Asimismo vienen compañeros del Ministerio de Salud Pública, vinieron ayer compañeros de las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente cada módulo es impartido por instructores de las instituciones articuladas al Servicio Integrado de Seguridad. Una vez que culmina este taller primer respondiente lo hará en la ciudad de Puerto Viejo, donde los participantes asistirán a un recorrido y van a evidenciar cómo funciona el ECU 9-1-1 y el trabajo que ellos como primer respondiente realizarían. Recordando que la palabra primer respondiente significa que ellos van a saber cómo actuar hasta que bomberos, policías lleguen al lugar. La participación de los chicos es sumamente activa, son buenos chicos, están súper atentos, han absorbido los conocimientos de cada uno de los instructores, y me siento muy contenta porque ellos han aprovechado este taller, y eso es lo importante. Mi mensaje de manera personal es que nunca dejen de capacitarse la unión hacia la fuerza, y si todos prestamos un poco de interés a conocer cómo actúan los servicios de emergencia y cómo nosotros desde la parte de ciudadanos podemos ayudarles a ellos, estoy segura de que todo funcionaría mucho mejor.